Las redes sociales han pasado a ser parte de la vida diaria y los adultos no son los únicos en usarlas. Los niños y adolescentes también acuden a ellas. Fidel Hernández, experto en consultoría TIC, brinda algunas recomendaciones para evitar el riesgo. Con el aspecto de las redes sociales, sí existen muchos abusos por parte de jóvenes, adolescentes y niños, y más en estas sociedades como la nuestra, donde no hay mucha información acerca del uso de las redes sociales en edades tempranas. En otros países se estipula incluso legalmente la edad de 13, 14 años para los niños, para empezar a hacer uso de redes sociales. Aquí no existe ninguna normativa, es decir, son normativas no de gobierno, sino de empresas, tales como Meta, Twitter, ellos piden, pero lamentablemente a la hora de crear una cuenta, siempre los jóvenes o los niños alteran lo que es la edad, igual a la hora de crear una cuenta de correo electrónico, alteran la edad y con eso ya pueden crear su cuenta. ¿Qué si se debe o no se debe y cómo se debe regular? Existen, este es un debate que viene de hace rato inclusive, pues es más psicológico que tecnológico por el hecho de la cantidad de información que comparten los jóvenes, que comparten los niños a través de las redes sociales, y la información que digamos que malea el entorno en el que ellos se desarrollan. Hernández recomienda a los padres de familia mantener la supervisión mientras los niños usan las redes sociales. Existen aplicaciones, ¿verdad?, de controles parentales que permiten hoy en día, usted puede instalarla en el dispositivo, ¿verdad?, y le permite en el dispositivo que usa el niño o el joven y le permite dar seguimiento, le permite establecer horarios, etcétera, pero para el caso de gente que no domina ese tipo de cosas, lo que se recomienda es establecer permisos, coordinar con los jóvenes, con los niños, qué tipo de redes son las que ellos pueden hacer uso y regular los horarios. Eso con respecto a las redes sociales. La amenaza de la inteligencia artificial no es tan así como lo pintan, es decir, en términos de todavía es algo que no está fuera de control. Es algo que sí tiene un riesgo dependiendo del entorno de aprendizaje de este tipo de sistema. Para Noticias 12, Gloria Campos.